Tu reza escarlata, ya no puedes fingir más Cáscame, te odio al rey, no demora estar Tu reza peligriera, algo debe interrumpir Me cobraría a volar, preparando el tema función Con la mano, por su lado, su destino, su visión Quieren mirar tu pasión La mano se va a mostrarte, su piel Para el final, tu viejo amigo del sol Nadie me va a amar, piensa en el mundo ocular Mi locura ya no es grata La que intenta nos salvará Ya es la hora de partir Ya es la hora de morir La que intenta nos salvará 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 A ver si no brindas No quiero hablar 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 Si eres más yo No quiero hablar A ver si no lo puedo No quiero hablar 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 ¡Pum! 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 ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.